Hola chicos, bienvenidas al canal. Estoy muy feliz porque oficialmente tenemos, o bueno, tengo tres años en la plataforma compartiendo con ustedes cada uno de mis contenidos. De verdad que lo hago con todo el corazón, con la mayor de las paciencias para que mi mensaje pueda transmitirse y que llegue a cada una de ustedes. En agradecimiento por todo el apoyo que me han brindado en estos tres años. Y como pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, voy a estar haciendo una rifa para todas mis chicas del Team Roxy Bella donde van a ser varios premios, así que presten mucha atención. El primer regalo contiene todo un kit de brochas para que te puedas maquillar como toda una profesional. Ups, creo que lo abrí al revés. Vas a poder tener contigo todo este kit de brochas. Obviamente, eso no es todo, también te vas a poder llevar una de mis paletas favoritas de la marca de Morphe totalmente nueva para que juegues con tus brochas y sombras. Todo un kit de labiales de la marca de Urban Decay. Totalmente nuevo, mis chicas, donde van a poder disfrutar cada uno de ellos. Una paleta de iluminadores de la marca de Sigma. Una paleta de Colourpop que sirve como topper. Beauty Blender, toallitas desmaquillantes, base de maquillaje. Una de las cajitas de BoxyCharm. Y montones de regalitos totalmente extra como polvos traslucidos de tu face. Pintura de uñas, brillitos. Estos tintes que solamente duran un día para tu cabello. Kit para hacer las cejas. Pestañas postizas de la marca de Huda Beauty. Así que son varios, varios premios que tiene el primer sorteo. Un kit de brochas nada más y nada menos que de la marca de Morphe. Polvo trasluce de la marca Too Faced. Esponjas de Morphe. Una paleta de iluminadores de la marca de Huda Beauty que está hermosísima. Paleta de contorno y bronceado iluminador de la marca de It Cosmetics. Base de maquillaje de Too Faced. Rubores de Sigma. Labiales de L'Oreal, de Maybelline, de Lancome. Pestañas postizas. Más productos de maquillaje. Esto que es para las rojeces. Un kit completo de los labiales de Sephora. Labiales de Urban Decay. Y esta paleta de rubores de la marca de Ofra. También este segundo regalo trae productos extra como lo es máscara de pestaña. De verdad que cualquiera de los dos premios es tan increíble. Siento que ninguno es mejor que otro. Pero eso no es todo sino que también por los tres años que tengo aquí en YouTube. Una de ustedes se va a llevar una suscripción completa anual de la marca de BoxyChart. Así que mes a mes vas a recibir una de estas cajitas con productos distintos mensuales. Díganme si no está increíble. No importa de qué parte del mundo seas porque los tres premios son internacionales. Yo me voy a encargar de que lleguen a tu país y a tu ciudad. Este es un sorteo válido hasta el último del mes de noviembre. Voy a anunciar las ganadoras aquí abajito en la cajita de información. Igualmente en mis redes sociales. Participar es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal. Y escribirme en los comentarios que estás participando. Y eso será todo. Así que muchísima suerte a todas. Gracias por ver cada uno de mis videos. Y recuerden que esto apenas comienza. Les envío un besote grandote. Y nos vemos en el video de mañana. Así que chao chao.